Cuando todo está oscuro, cuando es hora de dormir Es la luna la que alumbra, pues la noche ya está aquí Es la luna la que alumbra, pues la noche ya está aquí Y cuando al día siguiente, es el sol el que aparece Todo llena de alegría, porque empieza el nuevo día Todo llena de alegría, porque empieza el nuevo día Cuando todo está oscuro, cuando es hora de dormir Es la luna la que alumbra, pues la noche ya está aquí Es la luna la que alumbra, pues la noche ya está aquí Y cuando al día siguiente, es el sol el que aparece Todo llena de alegría, porque empieza el nuevo día Todo llena de alegría, porque empieza el nuevo día Todo llena de alegría, porque empieza el nuevo día Todo llena de alegría, porque empieza el nuevo día